Comenzamos en el Reino Unido. El gobierno firmó este viernes la extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a Estados Unidos luego de que la justicia británica la aprobara. Tras la noticia, Wikileaks afirmó en un comunicado que va a apelar la decisión judicial contra su fundador. Tienen 14 días en lo que describió como una lucha para la libertad de expresión. Vamos ahora hasta Londres. Allí se encuentra nuestra compañera Claudia Rebaza. Claudia, tú has estado siguiendo esta noticia prácticamente desde el principio. Me imagino que esta es una mala noticia para el equipo legal de Julian Assange. Hola, Ana María, muy buenos días. Así es, un largo y complicado proceso legal que se acerca al fin, Ana María, pero todavía no estamos ahí. Definitivamente malas noticias para el equipo legal del fundador de Wikileaks. Esto era un proceso, un paso que ya estaba, se esperaba luego que el equipo de Julian Assange fue negado a apelar a la Corte Suprema en junio. De acuerdo al procedimiento, sí, la ministra del Interior, Priti Fattel, ha firmado y ha aprobado a nombre del gobierno británico la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. De acuerdo al comunicado del Home Office, ellos argumentan que la extradición de Julian Assange no es incompatible con sus derechos humanos, tampoco viola su derecho a un juicio justo y que cuando se vea trasladado a los Estados Unidos sería tratado apropiadamente incluyendo su salud. Y esto ha sido uno de los argumentos principales que ha tenido la defensa de Assange en los procedimientos de extradición, que si Julian Assange es extraditado a Estados Unidos, su salud estaría en riesgo. Entonces, ¿qué pasa en este momento? El gobierno británico ha aprobado esta extradición. El equipo de Julian Assange tiene 14 días útiles para apelar a esta decisión. Luego, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo podremos tener una respuesta a esta operación? Hablamos con el Home Office más temprano. Ellos no saben, no nos pueden dar un tiempo, pero teniendo en cuenta todos los procedimientos legales que hemos tenido en los últimos dos años, Julian Assange fue arrestado en abril del 2019. Todavía continuamos con este proceso de extradición. Sabemos por parte del equipo de Julian Assange, del equipo legal, que ellos van a tratar hasta la última instancia. En un momento mencionaron la Corte Europea de Justicia, pero los conceptos para apelar a esta decisión en este nivel son muy limitados. Así que tendremos que ver cuál es el argumento principal de la defensa de Julian Assange para ver si es que el Home Office, la ministra del Interior, ve este caso y da una decisión final. Pero definitivamente un largo proceso que ha sido muy complicado, pero que ya está en sus etapas finales. Ana María.